Ya entramos a DUMITOR, el parque nacional de Montenegro, es uno de los más grandes. Nosotros estábamos encantados con una piedra gigante que yo creo que ustedes ya vieron en la carretera y nos encontramos con esas sillitas. Nosotros estamos sentados en una banquita. Y por aquí atrás... Por si quieren la foto de Instagram, la pueden hacer desde ahí. El problema es que esta montaña no está iluminada, entonces no se ve tan bonita, pero les voy a mostrar por aquí que sí está iluminada. Ay, aquí también hay sillitas para que uno se siente a ver el paisaje. Mirenme estas bellezas. En los vlogs decían que uno tenía que venir aquí preparado para ver caballos. No sabía las vaquitas. Y mirenme este desfile. Ay, no. Me encanta esto. Bueno, se les puso rebeldes y se les escapó. Mírenla por aquí. Ya salió un poquito el sol. Mírenla por aquí. Y al final del día, sí nos llovió. Miren, aquí se acabó. Ay, granizo. Granizo. Uy. Miren cómo es el arco de duro. Escucha horrible. Miren, ahí están las pepas. El piso sabe como si tuviera nieve. Ahora, ¿cuál es el problema real? Pues sí, se puede romper el vidrio. Y tenemos un carro alquilado. Entonces, no tenga que lo que aplica por daños al carro. Que precisamente este carro no tenía, era nuevo completamente. Y no tenía ningún rayo. Nuevamente, como no le revisan el carro, que no tenga nada. Y estaba limpiecito. Como para decir que tenga rayositos. Que tal que tenga huecos. No sé si alcanzan a ver esas bolotas. Eso es lo que está cayendo. Es que están gigantes. Miren, esas casas tan lindas. Y el pueblito está lleno de estas casitas. Es como las antiguas, miren. Las antiguas se van así de madera, techo de madera y piedra. Y los hospedales en este pueblo también son en estas casitas. Para allá vamos. Las casitas son literal las que uno dibuja cuando chiquito. La puertica, las dos ventanas, el techito triangular y la chimenea. Llegamos a nuestra casita de esta noche. Por una noche vamos a pasar aquí. Veanme esto tan lindo. Ahora el tour. Cama doble. Primero que todo, esto huele a madera nueva. Este lugar es como nuevo. Pues completamente, no más. Por el loro ya te das cuenta. Está completamente nuevo, súper lindo. A ver, ¿qué trae por aquí? Por aquí nos encontramos calentador de agua. Y ella nos dijo que teníamos té, café. Uy, hasta tenemos chocolates. Por aquí hay azúcar. Los vasitos. Los vasitos también para el té. Calentador para el frío. Porque imagino que en invierno esto debe ser helado. Hueco de mesa. Tenemos una lista de la parte de atrás. Vea, tenemos toallitas. Secador. Secador. ¿Y dónde colgar las toallas para que se sequen? Lo más importante para nosotros... Cuidado que creo que el baño es de los de... ¿Corea? Que se moja todo. Sí. Lo más importante para nosotros, el baño privado. Ay, qué lindo. Sí, completamente nuevo. Son de esos baños que obviamente se moja todo. En Asia lo usamos mucho. En Corea. Este baño sí es muy... Muy coreano. Como pueden ver... No hay ducha. ¿Dónde está la ducha? Pues la ducha es... Esta. Así que se baña uno aquí, mojando absolutamente todo. Así que cada que uno se baña... Vuelve todo nada. Me están enseñando cómo coger los palitos. Vea. Para el que siempre se embala comiendo rochino. Ahí pueden aprender. Y los niños están aquí aprendiendo. ¿Es de verdad? No, es de mentiras. Pero se ve muy real. A mí me engañó. Yo pensé que era de verdad. Yo también. Y no, ¿y saben qué es lo más raro de todo? Es que ustedes tocan esta olla y está hirviendo. ¿Estás emocionado? Miren esto, miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto. ¡Justo! Miren esto, tan bonita. Estos pequeños. Yo todavía no quería que estaba en Corea. Estos pequeños buditas, miren. mira a tu derecha ahora mira a tu derecha wow bueno y por qué nos quedamos aquí pues para no tener que volver hasta el sur ya que nos vinimos completamente hasta el norte de Montenegro y porque mañana estamos justamente al lado un par de kilómetros nomás de ese puente que vieron al principio rapidito que Andrea les mostró y que les estaremos mostrando mañana y por hoy ya se nos acabó la aventura así que ya veremos qué pasa la mañana qué embarrada que salimos del parque y dejó de llover mañana nos despertamos y estos nomos ya se habrán movido para algún lado qué miedo eso es de las películas de todo no 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 no